...dedicado a la señora Rosa Puglia, que Diosito le dé fuerzas, que Diosito le dé mucho valor para que ella salga adelante, poderla ver otra vez. Ella es una guerrera, es una persona que está siempre en fe en Dios, espero que el mismo Dios y la fe de ella haga que ella vuelva a estar con nosotros. ...decemos con Pérez, decemos con... ...con mucha concentración, cuida a la mujer, Diosito, que el pacto recupere y esté en medio de nosotros. ...con la sangre de ella, vamos a comenzar cantando en Santa María del Camino. ... ¡Gracias! 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 del mal. Amén. Señor, contigo, bendita tu versión de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer misterio es la resurrección del Señor. Miren, se produjo un gran desgrupo. El presidente se llamó la piedra del fuego. Enfrentándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Llenos de miedo, con cuartos se aterrizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres. No temáis vosotras, ya sé que hemos identificado. No está aquí porque has necesitado, como había dicho. Padre nuestro que estás en el cielo, estás en el cielo. Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Como era el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Soy nuestro pan de cada día, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos del mal, perdono nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Santificado sea tu nombre. Llega a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. bendita es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por los otros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús en ti confío. Gracias. 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 A este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Salores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y en llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Bendita eres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Apáronos Gran Señor y Madre Nuestra, oh Jesús A todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, sagrado corazón de Jesús Dios te salve a ti, clamamos los descerrados hijos de Eva A ti suspiramos y quimiendo y llorando en un valle de lágrimas Ea pues, y ahora abogada nuestra, vuelve a nosotros los ojos misericordiosos, y después de ser descierto Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh fiadoso, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesús Mi mamá va a hacer una oración Puede acercarle, puede acercarle el teléfono Señores, Madre mía, Madre de Dios, que tú fuiste la primera que sufriste, que subiste tu pie de la cruz Hoy esta noche, confiamos en ti Virgen María, de tus hijos De tu hijita, Rosa Cristina, tu hijita Y también, por tanto, tú también tienen esa misma necesidad la familia Madre mía Eres tú La reina de todo lo creado y la esperanza nuestra A ti te pedimos, te suplicamos por salud, por la vida Porque tú intercedes a tu hijo bendito Y el Señor lo concede, como tú le pediste, le dijiste al hijo Hijos no tienen vinos en la boda de Caná Y el Señor hizo el milagro Aquí también nos atrevemos a pedirte, Señor, ese gran milagro tuyo que tuvo El único, el único, el único Señor, que te confiamos Si es tu santa voluntad, dale la vida, dale la salud a tu hijita Rosa Te lo pedimos, Madre mía Te lo pedimos, Madre mía Te lo pedimos, Madre mía Mi papá va a hacer una oración Mi papi va a hacer una oración Papi, hable fuerte, porque casi no se le escucha Yo voy a pedir, yo pido el promedio de nuestro santo Rosario Y el promedio de todas las personas que estamos participando Nuestro santo Rosario Pido a Dios Padre Todo Poderoso Pido a nuestro santo Rosario Pido a nuestro santo Rosario Entonces, la hermana, la última vez de María Para que, este mal que nos está perjudicando a nosotros como afirma como grupo conocido Gracias. 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 Yo quiero pedir al niño bendito, a nuestra Virgen y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche nos escuche y nos ayude por la salud y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche y a mi Señor Jesucristo que de todo corazón esta noche Amén. ¿Alguien más? Sí, yo, yo, bueno, yo en esta noche me arrodillo ante ti, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el único, el que puede decir sí o no a la vida. Y esta noche yo te imploro y te pido desde el fondo de mi corazón, por mí, por mi familia y por las personas que están necesitadas, especialmente mi suegra el día de hoy, que ella necesita de ti. Y te pedimos profundamente, con lágrimas en los ojos, que la salves, que le des vida, que la dejes con nosotros. Queremos disfrutarla más, queremos tenerla un día más. Señor, hágase su voluntad. Amén. Escucha, Señor, vuestra oración. Yo, yo esta noche quiero, quiero darle las gracias a Dios, porque tengo a mis hijos, a mi familia en casa, con salud. Le doy gracias a Dios, porque mi papá está mucho mejor, está mejor. Y le pido a Dios, que Él, que Él haga su voluntad. Él sabe los anhelos, lo que cada uno de nosotros, todas las súplicas, todo lo que nosotros le pedimos día a día, Él nos conoce. Y le pido, que se haga su voluntad con mi mami, que ayude a todas las personas que están como, como ella, luchando día a día. Le pido que, que los cobije, que los cubra, que no los desamparen. Y que, que nos, que se haga la voluntad de Él, y que solamente Él, lo que Él haga, está bien hecho, como mi mami siempre ha dicho. Y que, 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 que nos ayude, simplemente. Amén. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración. Sí. Aquí, aquí va a hacer, Marina, una oración. Va a hacer una oración, cita. Ok, ok. Siga, siga. Te pedimos, Señor, por la salud de Rosa, y como todos sabemos, por todas las personas que están sufriendo en estos momentos en los hospitales, luchando por sus vidas, Señor, ten mis compasión, misericordia de cada uno de ellos, Señor. Toca nuestros corazones para doblar nuestras, nuestras rodillas ante Ti, Señor, porque Tú sabes todas, todas las debilidades y flaquezas que hemos tenido todos nosotros, pero en estos momentos de angustia te pedimos, Señor, te imploramos, te suplicamos, Padre Santo, como Tú lo dijiste, que todo se haga a Tu santa voluntad y no a la nuestra. También, como Tú mismo nos dices, no somos dignos de que vengas a nuestras casas ni que vayas a esos hospitales, pero que solo una palabra tuya pasará para sanar a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vivi y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración. Yo quiero pedir esta noche por todos nosotros, que somos tus hijos Dios, que nunca nos desampares. Te quiero pedir por la señora Rosa, es una gran mujer, te quiero pedir por ella. Sea cual sea tu decisión, Dios mío, nunca la abandones ni a ella ni a todos nosotros. Manténnos siempre juntos, con mucha paz y amor. Por eso te pido, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Acérquese a la cámara, Clarita, no se escuche mucho. Padre santo, esta noche te pido que tengas compasión de todo el mundo, Señor. Señor, te pido por todas esas personas que están en la cámara y en el hospital. No solamente, Señor, por esta enfermedad que nos tiene viviendo, quizás sin pensar, sino por todas las personas que luchan por su vida, por alguna u otra razón. Señor, te pido por todas esas personas que están en las cárceles, por esos niños que sufren, se quedan sin papá, sin mamá, están solos, abandonados. No tienen quizás muchas personas que comer en este tiempo. Señor, Tú eres grande y Tú eres el único. Tú, Señor, en Tus manos está todo. Así como Tú nos das, así nos quitas. Te pongo mi familia, mis sobrinos, mi hermano. Y todos, Señor, que tengas compasión. O sea, nosotros mismos tenemos la culpa de todo esto, porque no te hemos seguido, como Tú siempre nos has venido diciendo. Y nosotros no te hemos escuchado. Señor, bendice a todo el mundo. Y lo que Tú hagas, Señor, está bien hecho. Por ello te lo pido, Señor. Escucha, Señor, en esta oración. Señor, Señor, en esta oración. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Alguien más que quiera hacer una oración? Bendito Padre Santo, Señor Jesús, en esta noche te quiero pedir por todo el mundo entero que estamos pasando, esta situación tan dura, Señor. Yo sé, Señor, que tú permitiste todo esto para que nuestros corazones cambien de lo duro que somos, Señor, por lo menos que quebramos un poquito nuestro corazón ante ti, Señor, porque sabemos que somos necios, sabemos que somos egoístas, Señor. A pesar de todo esto, tú tienes piedad, misericordia del mundo entero, te pido por todos los enfermos del mundo, Señor, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, por los ancianos, te pido por la misericordia, Señor, para que tengas cuidado, mi vida. De misericordia, Señor, porque sin ti, Señor, ni una hoja de un árbol cayera, te pido, Señor, que si es tu voluntad, nos regales de nuevo a mi cuñada. Señor, Señor, ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser valientes para poder seguir y que no desvayemos, Señor, en ese tiempo que estamos tan difíciles. Señor, te pido de todo corazón, no me pierdes tus benditas manos sobre ella, sobre todos nosotros, sobre el mundo entero, cúbrenos con tu bendito manto, Señor. Señor, y te pido también con toda mi familia, por este hogar, por mis padres, por mi hijo. Por mí, Señor, por mis sobrinos, por mis sobrinos, también, Señor, de nuevo vuelvo y te repito, Padre Santo, la misericordia, la misericordia, la misericordia, Señor, de todo el mundo. Y lo único que te pedimos es que nos ayude, Señor, si es tu voluntad de que ella venga todavía con nosotros, o si tú te la llevas, Señor, danos esa fuerza para poder, Señor, para poder aceptar todo esto. Yo sé que todo esto es duro, pero, con tu ayuda, Señor, y con tu bendición, saldremos todos adelante con esto. Gracias, Padre Santo. Amén. Mi mamá va a hacer una oración. Quiero una oración para la señora Rosa y para todos los enfermos que ellos necesitan. Y por la familia que se encuentran tristes, que Dios le dé valentía, le dé tranquilidad a la familia, a mi hermana y al esposo. Le pido al Señor de todo corazón que le dé el regreso de la salud de ella, que se sienta. Que se endure para volver a vernos de nuevo con la señora. Y que Diosito oiga estas súplicas, que oiga estas oraciones de todos nosotros que hemos estado oyendo. Y que Diosito le proteja, le dé fuerza, le dé valentía para que regrese a este mundo del sufrimiento que estamos. Y que Diosito le proteja, le dé valentía para que regrese a este mundo del sufrimiento que estamos. Y que Diosito le proteja, le dé valentía para que regrese a este mundo del sufrimiento que estamos. Y que Diosito le proteja, le dé valentía para que regrese a este mundo del sufrimiento que estamos. ¡Gracias! 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 Acérquense, esperanzita a la cámara no lo escucho ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Y si lo morirás, las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de invernas, yo nunca te veré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. La paz es... La paz es... La paz... 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 La paz...